miren de susanita la del pueblo sabe como a pulpa verdad como a tamarindo como a pulpa de tamarindo están mirando que todas las personas están trabajando aquí en este campo tan bonito aquí tenemos otra amiga también que está elaborando buenos días o tardes creo que son tardes ya son tardes miren aquí tenemos a una amiga que también está elaborando está podando los arbolitos para que ustedes vean como se hace aquí de cerquitas y nos muestra sus habilidades con esa tijera miren ay me pone nerviosa oiga y también ese bebé también se lo pagan también este es la ventaja si todos los que nomás que estén solitos no des cuenta oh miren nomás ajá ahí trae la tijera grande miren miren porque se hace falta están muy muy troncudos aquí los árboles si no ahí se las tienen en las manos si es cierto y luego ya siendo cortes de ese tamaño con esas pequeñas se cansa uno bastante ¿verdad? mira con todos mis amigos ustedes pueden ver que este trabajo así se hace ¿y cuánto están ganando ustedes doñita? o sea por les pagan por semana por por quincena no sé pues la verdad a mí sabemos porque apenas tenemos es la semana pasada que empezamos ajá y nos pagan a 80 centavos el arbolito a 80 centavos el arbolito y aproximadamente ¿cuántos arbolitos usted se está haciendo? ay pues a veces 160 dependiendo con los que tenga también la línea porque este entre yo y mi compañera hacemos la línea oh ajá pero si hacemos los 160 300 y tanto entre las dos ok si aclarando eso porque la gente va a decir oh pues entonces no entonces lo que le estamos diciendo es que son 300 y pico entre las dos ¿verdad? entre las dos pero si sale si sale si lo bueno es de que pues como le digo usted cuenta con la experiencia y aparte de eso los arbolillos se prestan ¿verdad? si y creo que también por lo regular estas huertas este casi casi son un poco los árboles que están pequeños casi todos están igual ¿verdad? si oiga este están están este grandes esos si no los hemos podado bueno al menos yo no ¿cuánto tiempo tienen trabajando ya ahorita en este rancho o en esta compañía? empezamos la semana pasada oh nosotros apenas andamos trabajando en la poda de la uva o andaban en la uva y ya acabaron pues no porque ya ve que allá tiene que hacer más árboles oh tiene que hacer unos 400 dependiendo lo que le paguen a una si edad como allá nos pagaban a a 35 centavos el árbol tenía que ser uno más ¿verdad? teníamos que hacer este 400 y 600 no pues si eran un buen ajá y pues como yo ya como yo no había este trabajado por el contrato de la uva puro por horas nomás por horas la uva y la manzana así por contrato así que pues nos descansaron tuvimos que cambiar de trabajo lo bueno es que gracias a dios encontraron otro trabajito si mire aquí aquí pues nos vieron y nos dijeron como hacerle porque yo no había podado pero mire de volada le agarró pero lo más o menos que tiene una idea y lo importante es que se deja uno enseñar porque habemos personas que todavía no nos dejamos no nos quieren dar su brazo a torcer de que uno tiene que aprender o que otra persona te pueda enseñar ¿verdad? si es cierto un señor el mayor bueno le encarga yo pienso ya nos dijo como hacerle y ya pues de ahí empezamos se va uno avanzando ¿verdad? si y usted quiere mandar algún saludo ¿alguien? pues yo ¿a quién le mandare saludo? a su esposo a sus hijos a sus nietos no sé no puede mirar no por ahí la van a mirar ya ve que a veces luego piensa uno que no lo van a mirar pero sí ¿usted cree? sí ¿cómo no? no pues yo le mandaría un saludo a toda la gente de por allá pues a toda la gente a toda la gente paisana que viene para acá a luchar por una vida bueno pues muchas gracias por sus saludos y aparte de eso por las bendiciones que le manda a la gente también ¿verdad? que Dios los bendiga los pide en su camino porque está muy difícil la venida para acá muy cierto tiene razón entonces le damos las gracias a usted que pues por medio de este video usted le manda saludos a toda nuestra gente que va a mirar este video ya que tenemos suscriptores seguidores de diferentes países lo van a estar mirando por allá por Chile y Colombia Ecuador Nicaragua Argentina Panamá El Salvador por todo el mundo como quien dice si porque si si miraba su página bueno entonces ahí la van a estar mirando y pues ya usted ya le mandó un saludo a todos y esperemos que nuestra gente también pues le desee cosas bonitas ¿verdad? y que le y que tenga cuidado aquí en su trabajo oiga paisano pero usted trabaja con la tija de ando tengo la pequeña para ventajarle al respecto de la rama quitar la rama grande exactamente y ya aquí en los chiquitos mire oh mira nada más es un parecido a la uva ¿verdad? si toda la que va para allá para adentro un recorte un recorte un descuadito oiga paisano y aquí como le pagan por árbol por horas por mes por día por año ¿cómo le pagan paisano? 80 centavos estas dos por árbol como quien dice bueno miren amigos a 80 centavos lo que viene diciendo esta horqueta y todos tienen dos edad dos ramas todos los árboles o si o si miren les voy a mostrar aquí como un ejemplo como este viene nada más un solo una sola rama o es un solo árbol y equivale a los 80 centavos como quien dice miren lo que si a lo mejor esta un poquito mas grueso y tiene mas ramitas pero de igual manera se tiene que hacer este trabajo amigos entonces aproximadamente cuanto es lo que esta ganando aquí paisano pero ahorita ya se va a acabar pero normalmente cuando empezamos estamos ganando 160 160 agarrando tu break tu lonche y bien desordado y tu lonche y que horas cuantas horas son las que están trabajando de 7 y media a 12 y media de 7 y media a 12 y media estábamos aquí valiendo unas 7 horas por ahí si me da unas 7 horas bien trabajadas unas 6 ándele bueno amigos ya ustedes escucharon aquí nuestro amigo que está dando un poquito del trabajo que se dice aquí el tiempo que se trabaja y cuanto es la cantidad que se está ganando un estimado no diariamente se gana igual a veces mas a veces menos y menos cuando uno no trabaja o cuando uno o cuando llueve verdad si entonces no podíamos trabajar nadie así es se puso muy feo la cosa hay poco a poco se va acomodando la cosa se están componiendo los días si y ahí la llevamos así es entonces un saludo para la raza un saludo para todo el valle de Yakima y aquí andamos y andan tendidos como bandidos aquí andamos tendidos como bandidos aquí que ustedes puedan ver aquí tenemos nuestro amigo José ahorita lo vamos a pasar para que nos mande un saludo de toda nuestra gente por ahí wow dice mi perro wow wow está enojado ahí estamos tendidos como bandidos amigos andamos en la poda de la manzana ganando los puros cueros de rana para mandar para México para mandar para El Salvador Guatemala Honduras hay que mandar los billetes para otros países para que nuestra gente pues aproveche esa oportunidad ¿verdad mi gato José? así es miren aquí tenemos un paisano que también anda tendido como bandido ganando los puros cueros de rana aquí en los United States ¿verdad? oiga paisano y aquí donde donde estamos ubicados aquí estamos en buena en buena ¿verdad? sí porque hay muchos nos van a decir vagante ¿y dónde están? haciendo la poda moderna señores nomás para que vayan y digan ¿verdad? esta es la poda moderna que los patrones no sufren tienen pura calidad ¿por qué? pura calidad ¿por qué esta manzana se va de un trancazo ¿verdad? sí esta manzana se hace dos cortes yo soy principiante en este trabajo pero aquí mi mayordomo es el güero y otros me están enseñando y según el patrón dice que esta manzana es pura calidad no sufren no sufren por tener mucha manzana nomás lo que quiere el árbol que es manzana lo que 5-20 manzanas pero que sea calidad aquí nomás para mandarlas para los para otros países también ¿verdad? sí porque ya ven que casi la mayor parte de manzana de calidad es exportada a diferentes países sí es exportada para otros países y este patrón no llora este patrón quiere calidad y es por eso que andamos haciendo su trabajo como él lo pide eso es bueno ¿por qué? porque le va bien cuando levanta su cosecha le da bien en su fruta que levanta un saludo para toda mi raza de Jiquipa Michoacán nomás para que vayan y digan y aparte los martines andale como no saludazo para toda nuestra gente de Jiquipa Michoacán de parte de la familia vagante de Michoacán y un saludo para los martines ay nomás así paisanos los martines de Buenos Aires le mandamos un saludo a toda nuestra gente de Guerrero también nuestra gente de allá del Estado de México a nuestro amigo Memo Feis a nuestro amigo de allá de Pachuca Hidalgo ¿verdad? a toda nuestra gente de allá de Oaxaca de Veracruz de Campeche de Coahuila Estado de nuestro país de Sinaloa de Sonora de Jalisco de bueno amigos ya hemos mencionado varios para todos los seguidores del vacante hay nomás así ¿verdad? es todo y puro para adelante ¿verdad? sí, puro para adelante miren paisanos como tiene que ser entonces ahí vamos a dejar este videíto paisanos porque ustedes ya me dieron aquí el viejón que han detendido como mero se debe sin miedo a las críticas y sin miedo a las caídas ¿verdad? no, nada de eso así es ¿verdad? puro para adelante seguro aquí mami el robo que traigo yo voy a dejarle y que tienen que tener tres a dos rotes cada ramita ¿qué hago? no quieren más no quieren más es las manzanas suficiente para que se pueda piscar con con calidad ¿verdad? con calidad crece muy grande y aparte de eso se pisca a color y se va toda de un trancazo no hay necesidad de estar pasando varias pasadas sí así medio así medio entonces ahí saludo para los amigos güero aquí está miren ahí está miren saludos saludos para todos los seguidores de vagantes de Michoacán y toda esa raza de Michoacán oiga güero usted qué piensa al respecto de que al respecto de que ahorita se va a hacer la tele ¿confiaría usted en mí si usted se la ganara ¿confiaría en que yo se la diera o no? oh sí entonces ¿qué le recomienda a la gente que si compran los boletos si se les enviaría la televisión al lugar o a la persona que lo ganara o no? sí se la va a mandar porque nosotros ya tenemos se puede decir que somos de donde mismo y nos conocemos como somos más que nada oh sí cumplidores en la palabra así es como yo les he dicho amigos sabemos muchas personas que dicen no vagante no tienes bigotes creo que ni hombre ni hombre eres y yo les he dicho amigos que dos bigotes tengo pero los tengo en su lugar ¿verdad? así es y lo que cuenta de un hombre es la palabra es la palabra así es hay compras en el boleto y a ver a qué nos toca ándele y si no se puede enviar la tele yo pienso que el valor de la tele sí se lo van a mandar claro que sí así es y así va a estar en el video que si no se les va a enviar la televisión porque muchos van a poder estar este en otros países pero de todo modo se les va a mandar el billete y el billete ya ves que si llega hasta donde lo ponga uno le puede dar la vuelta y llega de regreso ándele así me ves oye don que se ocupa tener bigotes para ser hombre o no no ¿verdad que no? no no porque el bigote bueno a uno le salen como dice a uno le salen grandes a otro le salen chiquillos pero hay unos que no tienen nada y hay unos que tienen mucho y no no tienen palabra no tienen palabra me considero una persona que tengo palabra para sostener lo que hablo ahí estamos viejones bueno amigos nos vamos a despedir con este video donde vinimos a este con las muchachonas acá y con los paisanos venimos a hacer este video donde vinieron a trabajar o están trabajando y nos sentimos muy contentos por todo por su apoyo por sus comentarios por su like le mandamos saludos al tío Marcos le mandamos saludos al tío Rafa a su esposa Lorena y a nuestra a nuestra amiga Angélica nuestro amigo Alex Cortés a nuestro amigo Margarito al tío Cuco le mandamos saludos a todos amigos hay disculpen que a veces se nos pasan simplemente es que ahí nos concentramos en la plática o en lo que le estamos mostrando con nuestros paisanos y se nos van se nos van la hebra o se nos pasa ¿verdad? no queremos hacer un video largo pero al igual los saludos amigos siempre van a estar para todos nuestros paisanos para toda nuestra gente este canal es a donde este canal es el que abastece para el tiempo de verano para todas las huertas que están por este lado miren esa huerta toda la cuenta hoja todavía tiene vamos a despedir con este video esperen y se la pasen bien hoy y siempre nos estaremos despidiendo nos estaremos mirando en los próximos videos y suerte para los que vayan a mirar el video a los que vayan a participar en el sorteo ahí estaremos bendiciones para todos amigos y suerte y suerte y suerte en los próximos videos